La Fundación Hernán Becerra Pino otorga el Pacal de Oro a Jesús Oropés Sanájera como el mejor presidente municipal. Hernán Becerra Pino, periodista, reconoció a Jesús Oropés Sanájera como un gran ser humano, quien tiene como deseo servir a la gente y poner muy en alto el nombre del municipio. Fue el pasado domingo 26 de mayo cuando este escritor, a través de la Fundación Hernán Becerra Pino, hizo entrega del Pacal de Oro al presidente municipal Jesús Oropés Sanájera, en donde su fundador señaló que el Pacal de Oro solo se le entrega a los mejores presidentes municipales y enfatizó que mediante una plática él conoció a Jesús Oropés Sanájera y fue ahí donde entabló una gran amistad y él ha sido testigo de las muchas gestiones que el mandatario municipal realiza para el bienestar de su municipio. Ante la mirada de decenas de personas, Hernán Becerra Pino realizó la entrega del Pacal de Oro al mandatario municipal. Ante esto, Oropés Sanájera agradeció este reconocimiento y señaló que este premio es para la ciudadanía y que para él es un gran orgullo ser el portavoz de todos los ococinguenses, puesto que la actual administración busca echar a andar la economía del municipio y dar a conocer lo bello que es Ococingo a nivel internacional. Finalmente, Oropés Sanájera solicitó la ayuda de Hernán Becerra para que juntos logren mostrar lo bello que es Ococingo en diversos lugares. Esto fue dentro del marco de la celebración de los 455 años de la Fundación de Ococingo Chiapas.